¡Buenas noches! 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 Soy un toro enfurecido que en un lazo te aguantó Pareciera que en el medio ahí está tu corazón Digo hermano no es tu culpa que le vas todo al pasar Yo me iré buscando altura, sé que pronto bajará ¡Ajá! ¡Ajá! Por irnos tardecitas otoñal Yo siempre seré aquí en vivo jugando en tu boba Los arizos como un postro que galopa sin parar Y el puerto la va a regresar y te vamos a engañar Que siga la fiesta, que siga la fiesta y las manos ¡Palmas! 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 Mi pago se canta de alegre nomás Cundiarle a la nota y seguirle al compás Y el entierradito de tanto bailar Bajó un algarrobo y afuera Un mundo sin heridas empieza a sonar Pa' los años nuevos no ha de faltar Qué lindo es mi charla que va a ser enana Allá por la valle mi tierra no está El monte devuelve los ecos que van Las notas llorando vuelven al lugar Cuando caen las tardes se escuchan gemidos Se mezclan sonidos oyuyo y violín El repique de un bombo me hace sentir Que nada me falta me siento feliz Qué lindo es mi charla que hace alegrar Allá por la valle mi tierra no está Buenas noches ¿Cómo están todos? ¿Con ganas de bailar? Con copla por supuesto Que siga la fiesta entonces Ahí estamos Mi corazón mal herido Anda triste y vagabundo Sufriendo por un amor Anda perdido y sin rumbo Chacarera para los bailarines Nuevita, nuevita Y las manos Cantamos todos Mi corazón Que fechice y vagabundo Muriendo por un amor Anda perdido y sin rumbo ¿Y qué le vamos a hacer? Si ella se ha ido y no vuelve Sabemos que en el amor También se gana y se pierde Trato de no recordar todos aquellos momentos Los besos que ya no están Son los que duelen por dentro Ya no sufra corazón El tiempo todo se cobra Algún día se acordará Y un árbol me dé la sombra Todos Todos Que lindo que sea el amor Cuando te eres y te quieres Pero si te juegas mal Con un cuñal también duele La herida que te causó Sé que vivas pelando Y al verte sufrir También se va apagando mi canto Las veces que me caí Vos siempre me levantaste Y te sentí a su lugar Y cualquier otro salgo Ya no sufras corazón El tiempo todo se cobra Algún día se acordará Y un árbol me dé la sombra Que siga la fiesta Que sigan la fiesta Y el lindo morrido Bailar y de esta manera señores Las manos, las manos, las manos ¡Vámonos más! ¡Bien! ¡Cierre la vuelta, la vuelta! ¡Bien! ¡Vámonos más! ¡Bien! ¡Cierre la vuelta, la vuelta! ¡Bien! ¡Cierre la vuelta, la vuelta! ¡Bien! ¡Cierre la vuelta, la vuelta! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Bien! ¡Cierre! ¡Bien! ¡Cierre! ¡Bien! ¡Cierre la vuelta! ¡Vámonos más! 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 Te me escondía Sabiendo que era yo Quien te quería El tono de mi voz Se me quebraba Al verte en otros brazos Enamorada La voz te estoy cantando Mi bailarina Igualito al crezcín Toda la vida Sentí que tu mirada Quería decirme Que el fuego entre los dos No era imposible Ay, ay, ay Busqué refugio en ella En mi guitarra Tuiste la melodía Dentro de mi alma La vida La vida tiene cosas Y se se amarga Como esta chacarera Enamorada A voz te estoy cantando Mi bailarina Igualito al crezcín Toda la vida Bien por los bailarines Fuerte los aplausos Señores Que lindo, que lindo Que lindo que han bailado